¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es 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 la Universidad de Madrid? tal o cual, ¿no? Y llegar a eso. Ahí también una noticia con el proyecto contra el odio cotidiano en Madrid y, bueno, también, pues eso, otras participaciones con Columbares o con Alfanar también. También hizo cobertura, Paulino, del día que la cónsul general de Reino Marruecos en Murcia me hizo partícipe de ese día y un reconocimiento homenaje por esa cobertura que suelo hacer de las cuestiones marroquíes, por estar presente en las actividades que ella organiza y demás. Y, bueno, pues son pequeños éxitos y méritos que una, pues poco a poco va sumando. Volviendo a la verdad, yo entré en la verdad poco después de entregar al TPG, entregué en enero y en marzo ya estaba entrando, pero estaba en la parte de la web, estaba un poco como decimos, tras cámaras. No escribía, no escribía reportajes para papel, pero yo tenía esa espina de que tenía que escribir. Entonces un día escribí, hice una entrevista y yo creo que esta entrevista en el título ya lleva un poco el enfoque de por dónde voy. Desmontar prejuicios, o sea, quién qué lo iba a pensar, ¿no? Ya en la primera entrevista y esta entrevista o sea, me parecen como fechas muy claves porque se ha publicado el 21 de junio un año después de la foto de graduación, ¿no? y estar ya publicando la verdad era wow, he publicado aunque no estoy en el departamento de cultura. Pero bueno, poco a poco he ido en cultura intentando eso, intentando hacer alguna que otra historia que decía antes Marcia, que no sea siempre hablar de los inmigrantes por llegar en patera, o por ser delincuentes, o por esto, por lo otro. Esta entrevista, por ejemplo, este chico llegó en patera pero aquí el enfoque era llegó en patera y ahora está trabajando en Alba Mater, un restaurante con estrella bechelin y tal en menos de un año y medio su vida cambió y cambió a positivo que no todo el mundo que viene en patera viene a robar o a matar o todo lo que la gente piensa, ¿no? Entonces ese ha sido el enfoque casi siempre de mis entrevistas. Bueno, también hice me atrevo, entre comillas, a decir un reportaje bastante único sobre el vestido marroquí. Creo que, por lo que dicen los compañeros, porque al final yo soy bastante joven, el periódico tiene 120 años, yo tengo 26, no puedo saberlo, pero todos los periódicos, o sea, todos los compañeros dicen que no salió nunca un reportaje sobre el cartán marroquí en este medio regional, o sea, en el principal medio regional, ¿no? Aunque yo ya me conozco el vestido, ya me lo he puesto muchas veces, pero ese día me metí en ese reportaje, en el papel, me fui, me vestí, me puse de novia totalmente, y bueno, yo creo que este reportaje tenía como doble enfoque. Por una parte, que la comunidad marroquí vea su cultura y lo que ellos conocen enfocados, o sea, reflejados, porque no nos vemos, me dicen los compañeros, antes cuando estudiaba me decían, pero ¿por qué estudias periodismo con lo mal que nos tratan? Pero, ¿tú has leído alguna entrevista sobre un marroquí en el periódico, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué es eso? No les entraba, ¿no? Entonces, que vean algo suyo reflejado en el periódico, sé de asociaciones por Torrepático y demás que tienen esa doble pegada en sus paredes de la asociación, porque no es habitual ver ese tipo de reportajes, y por otra parte sirve para la comunidad y los murcianos en general conozcan también la cultura y vean que no solo hay lo que piensan, o sea, no solo están en el campo trabajando, no solo están en las casas cuidando de mujeres y no solo están en los almacenes, que también hay mujeres emprendedoras, diseñadoras, trabajadoras y en muchos, muchos oficios. Estamos muy encasillados, los inmigrantes, los barroquíos, o sea, siempre hay, estamos en una caja cerrada, entonces hay que ir un poco sacando esa caja y abriéndola a los dos lados, ¿no? Otro de los reportajes que también tuvo mucho éxito y a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Que la persona con la que haga el reportaje esté feliz y que el resto de gente también le sirva, ¿no? Esto fue en marzo, el primer día de Ramadán coincidía con un jueves que sale el suplemento gastronómico y bueno, esa fue la primera vez que conquistó la portada del Garo con una doble dentro, con la dueña de un restaurante en San Andrés. La verdad que este reportaje llevaba desde que entré en septiembre intentando hacerlo, ¿no? vamos a hacer algo de gastronomía porque además nació hace poco el suplemento y nada, cuando llegó Ramadán dijimos, venga, vamos a hacerlo además enfocado, ¿no? Que siempre hay que tener algún hilo. Después de este reportaje, bueno, yo creo que de verdad muchos murcianos se han enterado dónde tienen un buen restaurante para ir a comer porque yo me acuerdo que estaba ahí con la dueña del restaurante Ramadán y venían a cenar y me decían, estos clientes son nuevos, no los conozco. Y entonces ella se acercaba, ella es muy maja y tal, y se acercaba, preguntaba y ellos, ay, pues es que hemos visto un reportaje en la verdad. Y ella les decía, pues esta chica ha escrito el reportaje, estamos aquí todos. Entonces da alegría que sirva para las dos partes, como siempre digo, que esa gente tenga voz y se vea reflejada y que haya un contenido variado de verdad y que los murcianos pues también sepan de todo lo que hay, ¿no? Que al final estamos en una región muy rica, pero nos encasillamos. Y esa fue, por eso he dicho antes la primera vez, porque esa fue la segunda vez que los compañeros me decían, pero bueno, en dos meses ya estás otra vez conquistando la portada. Sí, otra vez, otra portada de Garom en mayo con unas salsas de sabor africano, también con su doble interior y bueno, a mí me hace mucha ilusión, o sea, ya no solo siempre con los marroís, sino con los inmigrantes en general, porque siempre me dicen, ay, es que al final con los periodistas siempre nos da miedo que le den la vuelta a lo que decimos, que tal, es que te vemos muy fiel a lo que decimos, lo has escrito literalmente como lo hemos dicho y yo, bueno, eso es lo que hay que hacer, yo creo que eso es lo que me han enseñado en la universidad y eso intento plasmar. Y nada, he intentado resumir toda mi cobertura así relacionada con la inmigración y no saltaros tantos rollo. Muchas gracias. Una chica que ha puesto, Luis, ¿verdad? Sí. que yo me enteré del artículo, gracias a vosotros que lo compartisteis y bueno, la llamamos, trabajamos con ella y justo le han dado un reconocimiento. Sí, 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 la semana pasada creo que fue. Gracias porque desde el artículo como eso a nosotros también nos lleva mucha prevedad y podemos dar evolución a esas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y me estoy súper agradecida de que él se le ha dado un reconocimiento como a... Sí, una práctica. Yo también vi las salsas que las tenía uno de los stands en Murcia Gastronómica que hacía hamburguesas y le mandé una foto y le digo tía, mira, las salsas están aquí, tal. Y se vino a dar una vuelta con su hermana creo que era o algo y no sé eso, que los reportajes tengan un efecto, ¿no? Que después, por ejemplo, la entrevista de Molly y Fofana, yo ni me enteré hasta que me la enviaban y me decían mira, está en el Instagram de no sé qué, está en el Twitter de no sé cuánto, o sea, ha tenido mucha más difusión de lo que yo soy capaz de saber, ¿no? Mi jefe en cultura, Manuel Madres, siempre me lo decía, me decía nunca eres consciente de hasta dónde llega lo que estás haciendo. Claro, yo aquí he hecho un... Te voy a hacer aunque sea un repaso así, que veas las diapositivas. Esa fue mi primera entrevista en la verdad, o sea, la que he publicado y después, bueno, hice reportajes sobre el CAFTA, sobre la comida con un restaurante marroquí y también sobre, con estas chicas sobre salsas africanas. Y eso, que al final esta es una parte, ¿no?, relacionada con ser inmigrante o demás, pero después he hecho un montón de entrevistas de libros o de arte que los artistas me conocen en la calle como mi nombre es difícil, me dicen más, ah, la chica de arte, la nueva chica de arte, era todo, la nueva y chica de arte. Entonces, siempre daba gusto, iba a las galerías y también encontraba los artículos sobre los artistas que han expuesto ahí, colgados, tal, y que tenga difusión y que lleguen es el objetivo, creo que. ¡Gracias!